Señor Sergio Mejas Salazar, Señor Juan Griseño Comar, Señor Itaña León Gutiérrez, Comandante y Deposo Raúl Moncada Marieto, Mayor PNP Padimira Aguilar Quinoco, Doctora Adela Juárez Guzmán, Señor José Fernando Carrera Sarabia, Señor Juan Carlos Campos Secle, Mayor Martín García Mesaones, Muchas gracias, vamos a dar cuenta, señor Gerente de Seguridad Ciudadana, ah perdón, tenemos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Doctora Claudia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, soy la doctora Claudia Cáceres, soy la administradora del mundo del pacificado de la Junta de Mila Flores y en lo que podemos colaborar con la Asamblea Ciudadana de Mila Flores, Juan Díaz Guzmán. Muy agradecido, bienvenida. Damos entonces ahora sí el uso de la palabra a nuestro Gerente de Seguridad Ciudadana, Señor Juan Luis. Gracias, señor presidente, buenos días. Para dar cuenta de los encargos recibidos en la sesión anterior sobre el tema de las coordinaciones con INDESI que se le encargaron al señor Juan Carlos Campos, no sé si podría permitir para el que se den cuenta de los avances. Buenos días. Bueno, pues, con respecto al tema solicitado, se está en coordinaciones con el Diretor Nacional de Operaciones para que nos apoyen en el censo que se va a hacer de las casas que están fabricadas de alope y de ladrillo sin columnas, a efecto de que todavía no está definido si van a ser estudiantes de los últimos años de ingeniería o profesionales, arquitectos, ingenieros, los que van a realizar la evaluación y poder determinar cuál es la condición de esos establecimientos en caso de que se constituen un terreno de gran magnitud. Por otra parte, también quiero informar que el miércoles 27 se inició el primer seminario piloto para la actualización y registro de los instaladores electricistas prácticos y carreteros. Esto con el fin de garantizar a los que viven en Miraflores, a los vecinos de Miraflores, la instalación correcta de sus casas y negocios. Esto se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas debido a la gran informalidad que se ha detectado en todo Lima y a nivel nacional sobre las instalaciones eléctricas y las quejas reiteradas de los vecinos sobre las malas instalaciones que realizan la gente que hace estas cosas, ya sea en su mayoría son gente que no está certificada, por lo cual se está iniciando este seminario. Posteriormente, lo que va a hacer la Unidad de Defensa Civil es tener un grupo que certifique las instalaciones y de esta manera poder garantizar a los vecinos que la instalación que tiene cumple con todas las normas que exige el código. También, la parte, que a la Semana Santa se realizaron las visitas de infección de las 14 iglesias. Se ha dejado la notificación en todas ellas a fin de que soliciten su infección técnica. Ninguna tiene, por lo menos en este distrito no tienen y hay varias que se han comprometido a iniciar los trámites pero tienen que corregir las cosas que se han detectado. También estamos avanzando con las visitas de infección en las calles de las pizas. No se ha podido terminar debido a los horarios que tienen estos negocios. En la actualidad vamos en la mitad de establecimientos visitados. La mayoría tiene riesgo alto. Ya se ha conversado con los administradores y dueños de estas propiedades para que corrijan de inmediato esta norma. En la próxima semana pensamos terminar todo lo que nos falta porque se está coordinando para que nos puedan atender en horario o en día debido a que hay personas que trabajan solo a partir de las 8 o 9 de la noche. Eso es todo. Muy bien. Señor gerente, ¿sí o la ciudad? Sí. Con relación, señor Atalde, con relación al tema del convenio con Bizaré, el señor gerente municipal también ha realizado las gestiones pertinentes para informarles que en la parte operativa ya han sido capacitados 18 efectivos del serenato que son todos los supervisores de los tres turnos en cada una de las áreas más uno de los puntos para que realicen la campaña continua. De todos modos, la gerente municipal ha coordinado lo que es una capacitación especial que va a proporcionar visa a esos efectivos. En este mismo momento, en paralelo a esta reunión se está realizando una reunión, una coordinación que se hizo la semana pasada con la Asociación de Hoteles del Perú con los jefes de seguridad, especialmente con los jefes de seguridad en las cadenas de hoteles que tienen sede acá en Miraflores para explicarles la bondad del sistema y lograr la afiliación al sistema este PISA-TEN del POS, de las alarmas silenciosas de la mayor cantidad de ellos. Con relación a una petición que hizo el señor comisario de Miraflores acerca de lo que se tendría de acciones que podrían realizarse con los comercios para garantizar y incrementar los niveles de seguridad se han hecho las coordinaciones por la señora gerenta de comercialización que está entregándonos la lista y propiciando una reunión para tener con todos los representantes de los comercios de la zona ante el incremento que se ha producido no el incremento pero ha sido ante la cantidad de hechos de robos a personas al interior de establecimientos comerciales para tomar las medidas pertinentes. Con relación al plan de trabajo al ofrecimiento que hizo el comandante Salazar de turismo para realizar una campaña de educación turística entre los escolares de los colegios a cargo de la municipalidad en Miraflores se ha coordinado para sostener la semana que viene el día martes una reunión con la gerenta de educación también de la zona para ya establecer el cronograma. En el tema de las empresas constructoras y los vigilantes privados que se habló de la posibilidad de hacer un mayor control sobre todo a manera de prueba piloto en la zona de San Antonio comisario de San Antonio junto con el personal de seguridad ciudadana ya han tenido incluso reuniones con las juntas vecinales de la zona para informarles de los resultados no de lo que se iba a hacer sino de los resultados se ha realizado un emperadurramiento de todos los vigilantes privados se han verificado los antecedentes policiales de todos y cada uno de ellos y se ha hecho conocer los resultados de estas acciones a los representantes de la junta vecinal en el sector dado el éxito que ha tenido pues hemos coordinado con el comisario de Miraflores para comenzar a realizar ya esta actividad también en todo el distrito con respecto al encargo que se recibió también para el cuidado que se tenía que tener en el parque central de Miraflores ante las movilizaciones que se previeron hace dos semanas debo informar que ambas la primera no se llegó a realizar no hubo ninguna concentración de gente para protestar en el parque Kennedy y si en el parque central se realizó una concentración de partidarios del ex candidato Pedro Pablo Cuchinqui pero se realizó sin unidad hubo presencia tanto de efectivos de control de instrumentos de la policía nacional el personal del personal de la policía guía el personal de serenazgo en cantidad suficiente el pueblo no recogió sin ninguna alteración lo que si quería aprovechar el señor alcalde era para indicarle el resultado del trabajo especial y la coordinación especial que se realizó con ambos comisarios para el tema de semana sana permítanme extenderme un poquito más tal vez en las facultades que tengo delegadas pero quería expresar mi sincera felicitación a ambos comisarios por la profesionalidad de todos sus efectivos que nos han permitido de acuerdo a las propias estimaciones que ha hecho la central 105 que estoy coordinado directamente señalar que el distrito fue el distrito de la característica que tenemos que menor incidencia detectiva tuvo durante estas últimas fiestas todo ello significaba un despliegue intensivo detectivo un aumento del personal que estuvo trabajando en patrullaje integrado y una distribución adecuada de las zonas en los lugares de patrullaje fue la verdad una operación bastante bastante significativa y que ha traído buenos resultados para el distrito por lo tanto ya hemos coordinado para ponerle en práctica este fin de semana largo también que tenemos otra campaña de este tipo solamente para reiterar lo dicho también por el señor presidente municipal en la reunión anterior que todos los vehículos absolutamente todos los vehículos que pertenecen a la provincia de seguridad ciudadana tanto los de serenazgo como los de circulación terrestre en todos ha sido publicada la dotación del combustible todos se encuentran teniendo una mayor intensificación en lo que se era de patrullaje y en lo que se refiere también a los operativos conjuntos que se vienen realizando con la policía regional todos los días pero en especial a la fin de semana en la todos señor muy bien eh cero el uso de la palabra libremente a cualquier miembro que quiera utilizarla a cualquier miembro de la mesa hoy me siento muy complacido porque veo que estamos casi con un pleno y además con visitantes entonces eso es positivo solamente nos falta el avión Martín de la compañía de bomberos de la compañía de la noche de ocho que cuando él no está acá es porque tiene alguna actividad que atender eso es clarísimo y eso es algo que también se necesita en todos los miembros pero aprovechando que estamos casi pleno no sé cuál de los miembros quisiera hacer una palabra sino señor Carrera señor Carrera buenos días buenos días queridos todos quiero unirme a la solicitación del coronel diseño pero hacer sentir extensible también al cuerpo de sociedad ciudadana y defensa civil señor Carrera que por iniciativa suya en este corte estaba usted muy preocupado por lo que venía dentro de los tiempos soy un cristiano y me gustó mucho el desplazamiento la seguridad no solamente municipal sino policial porque en el recorrido de los templos de viernes y jueves santo y el mismo domingo inclusive y el sábado que fue la fiesta de la resurrección me encuentra en una comparación de otros distritos que tenemos presencia de seguridad ciudadana en todos los templos que he asistido en la floresta y el personal policial estaba muy muy atento y en coordinación con defensa civil estaban en alerta total en comparación de otros distritos que vi bastante relajamiento y no presencia además y no presencia recorré varios distritos hice muchas visitas y los felicito realmente un hombre de todos los vecinos en la floresta tenemos sentidos seguros he visto los sólidos he visto muchos vecinos inclusive hasta en Lima y hablábamos de este tiempo que seguro que bonito se ha visto y les dije yo les prometo que en el viernes que tenga el comité la DEC la felicitación del caso a través de Ciudad de Cali que realmente estamos trabajando eso era lo que yo quería unirme a correr diciendo muchas gracias y gracias también porque yo lo viví ahí estuve en oficina con campo con diseño y ellos me iban dando informe ya hablé con los barcos de cada iglesia y vamos avanzando muchas gracias que sigan así los heces bien muy agradecido su carrera sigo ofreciendo el uso de la palabra a los miembros de la mesa si no hay algún miembro que quiera sumarse que las otras nos comentarles pero primero reitero el ofrecimiento no hay un buen momento yo también me había reservado digamos este momento que me toca a mí para hacer una felicitación de verdad que estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo quiero felicitar a su comprometente Bocada al Mario Aguilar al coronel de diseño que en lo que es seguridad y después voy a ir a esta la de la mesa porque lo comienzo con lo que es la seguridad de la calle han hecho un trabajo conjunto resaltable y lo he hecho en los medios nunca antes la policía nacional y el Sedenajo la policía nacional ha trabajado tan estrechamente en Minas Gerentes lo puedo decir con tranquilidad con orgullo y me siento como que los actores estén sentados trabajando no están sentados porque tienen que venir a cumplir con una rutina o con una obligación soy testigo de excepción de las coordinaciones que se están haciendo y eso se va viendo en la calle Lima es una ciudad difícil que está sufriendo una serie de debates delictivos sin embargo gracias a Dios Miraflores está en el sentido contra esto estamos trabajando bien y gracias al trabajo coordinado las incidencias se van reduciendo en el tema de seguridad ciudadana uno no puede captar victoria es un tema de todos los días primeras felicitaciones pero que no podemos reemplazar esto es más que una carrera de velocidad lo he dicho más que una vez es una carrera de 16 porque tenemos que todos los días mantener el paso firme y eso se logra coordinando trabajando poniendo los recursos de unos al servicio de los otros y viceversa para hacer un trabajo conjunto en virtud de cada una de las potencialidades pero con la finalidad de atender a alguien que es el vecino que es el vecino Miraflorel y ahora si salto a este lado de la mesa para felicitar también a Juan Carlos porque soy testigo de como ha trabajado arduamente para que los templos por lo menos se sepa donde están los puntos más seguros y más liberales también en ese sentido porque Carlos hay que seguir insistiendo para que se hagan la corrección en este caso ayer conversaba con uno de los barrocos y él me manifestaba su tranquilidad y su sensación de buena relación con la municipalidad y creo que eso es producto de la comunicación del diálogo no es decir mira yo tengo esto tengo que hacer esto no sino justamente poder explicar cómo se pueden encontrar los locales cómo están las cosas qué situación positiva le podemos ofrecer qué situación tiene que corregir entonces sería interesante seguir con esta metodología pero así como vamos a seguir con la metodología de cuidado de los templos de celulacros de control en general de todos los locales del distrito tenemos que seguir con la buena campaña de los hidrantes el próximo jueves vamos a tener al presidente de Serapá acá nos va a visitar y tenemos varios temas en coordinación con él estamos haciendo una agenda de trabajo porque hay muchos temas de importancia tenemos la bienvenida al señor Martín Luisones que se incorpora y decía que tenemos todos los temas de coordinación y fíjense cómo son las cosas con Serapá tenemos temas de hidrantes tenemos temas de zonas donde hay cañerías que están colapsadas que están generando también algunos problemas de bacheo etcétera y algunos otros temas más que tienen que ver con edificaciones y cosas por el estilo que están en la agenda entonces si ustedes como miembros de seguridad ciudadana adverten un tema que puede hacer también aprovecharle la visita del presidente del directorio bienvenido que lo aporten quiero también agradecer el trabajo de lo que vienen a ser los vecinos comprometidos y que se manifiestan tanto quienes administran justicia como quienes gobiernan desde la perspectiva del encargo del gobierno central como los vecinos comprometidos ciudadanamente porque esto es un trabajo que se tiene que hacer también el doctor de diario comentaba que las últimas intervenciones que hemos tenido en la acción positiva han sido producto de la promoción de esta trilogía de la seguridad vecinos comprometidos policial nacional y serenal habrán percibido ustedes que hemos también puesto en las calles unos vanas donde se menciona que es una zona protegida esto tiene una finalidad fundamental es una finalidad preventiva es decir cuidado a veces nosotros entramos a un local y encontramos un aluncio que dice sonríe te están firmando eso lo hemos visto en varios sitios ¿no es cierto? cuando un delincuente sabe que hay seguridad en determinadas zonas lo va a pensar varias veces y va a buscar el sitio más difícil ahora vuelvo a repetir no significa que con esto ya logramos siquiera la meta la manejo de la realidad y en ese sentido vamos a seguir haciendo las coordinaciones en este caso a través de seguridad ciudadana y policía nacional y los recursos organizados en el tema de defensa civil quiero también felicitar la labor que se está realizando de inspecciones hace dos días recibí la me encontré en realidad una visita si no me encontré con el presidente de la natura que me comentó por ejemplo que el hotel del arco este hotel ibis ya había sido certificado que ya tenía la posibilidad de tener una licencia de funcionamiento que tanto había reclamado y la presunción que tuve en ese momento fue que eso fue producto de que acá tuvimos precisamente a la cabeza del Instituto Nacional de Defensas y Ventas gracias a una gestión que salió desde esta mesa entonces a veces encontramos algunas trabas en el camino que se van solucionando justamente por la articulación que se viene a dedicar por ejemplo en el caso de los goberos tenemos algunos temas pendientes todavía algunos anhelos con su unidad y algunas importaciones de hecho después quiero pasar también con Martín en ese tema vamos a darle un encargo al presidente municipal para hacer un seguimiento a estas cosas para que no quede simplemente en expectativas sino que se termine plasmado y ahí hay un tema que si me gustaría pedirle al coronel de Seno hace algunos meses atrás la Municipalidad Metropolitana de Lima mencionó que ellos iban a trabajar una encuesta percepción de encuesta a nivel metropolitano de cómo se apreciaba la seguridad ciudadana sería interesante saber si ya la tiene se está demorando mucho salir de esa encuesta debió haber estado lista para febrero me gustaría insistir a través de la Ferencia de Seguridad Ciudadana para ver cuál es el resultado y cómo uno puede ver porque definitivamente es una herramienta de trabajo las encuestas no son un tema definitivo pero son un elemento una herramienta que nos puede decir por acá hay esto o por acá se recibe esto porque muchas veces más allá de lo que nosotros hacemos es cómo se percibe la seguridad cómo se perciben las realidades en general yo sí les quiero pedir un mayor esfuerzo en zonas álquias como son la calle Berlín que tengo varios pedidos de señales de que la calle Berlín por los lugares que se han ido abriendo en el tiempo tienen algunos problemas muy serios de gente que sale en estado de igual y ya lo veíamos el otro día en la formación que se ha captado por una de las cámaras una persona en total estado etílico entonces no hay que perder la idea clara que tenemos algunos focos de trabajo tanto para la policía nacional como para la seguridad ciudadana en estos focos de trabajo que están muy detentos Berlín Calle de las Pizas Mico de Abonal la zona final por el inicio de la zona final de la jornalidad y algunos otros puntos ahora un tema que es muy importante es que nosotros utilicemos la data que estamos recopilando con la data que tenemos nosotros podemos hacer un claro mapeo de las incidencias en los últimos tiempos y poder saber también que días de la semana se generan determinados actos digamos venidos contra la moral el problema el público la seguridad esa data la tenemos entonces hay que saber si esto es por decir algo lo fue lo fue se ha quiere reforzar el patrullaje juntos las actividades juntas en las zonas que ya tenemos mapeadas entonces hay que trabajar esto para que la seguridad siga siendo lo positiva que está siendo hoy en día el distinto de la floresta dicho esto vuelvo a abrir la ronda de quebradores libremente si hay alguien que quiere hacer un comentario buenos días en un tema tenemos un problema con la mayor acción tenemos un problema con nuestra unidad contra incendios ya por el tema del uso que tiene aproximadamente hace 3 años no ha tenido un mantenimiento adecuado durante este tiempo por el tema del representante se conversó con la anterior gestión ha presentado un problema de dirección motivo por el cual la unidad está fuera de servicio entonces hemos tenido que el tema de los hidrantes aguantar un momento por estos días vamos a continuar pero a partir de mañana y lo que si quería hablar por ordenar directamente con usted señor alcalde a ver como nos puede apoyar con ese tema porque obviamente no hay un solamente en el Perú hay un solo taller que podría hacerlo porque está especializado en este tipo de los talleres que tiene el cuerpo bomberos todavía no están en la capacidad de poder que se solucionan este problema con este sumido a cuadrado entonces si no si más tarde lo que vamos a hacer Martín es apenas termine la reunión vamos a juntarnos un perito con el doctor Mesa porque tenemos dos o tres puntos aportes pendientes de la municipalidad con relación a la compañía y ver como coordinamos estos temas sin perjuicio de que la subvención se está entregando oportunamente como nos habíamos comprometido con la compañía en seguir apoyando económicamente el trabajo de la unidad pero nosotros queremos un poco más allá porque sabemos que es muy importante el trabajo que ustedes realizan y que todos realizamos en función de los temas de seguridad de la ciudad bien nosotros dentro de un rato yo les voy a pedir que la reunión la terminemos unos minutos antes de las 9 porque después viene la sesión de consejo entonces en aras a poder preparar la sala para la sesión voy a pedir que seamos bastante desquientes no sé si el mayor de su señor tiene algún punto que es difícil informar todo está ya informado y tal había una iniciativa que tenía que se ha que la ponga en la conectorio no sé si que la ponga sobre la mesa muy bien adelante señor alcalde unos días atrás estuvimos conversando la posibilidad también de ver de invitar al ministro del interior para ver qué posibilidades hay si es por su venia para poder hacer los trámites con el coronel proactivo para este tipo de explicaciones ya asistió a una y una metropolitana entiendo que he hecho algunas coordinaciones también con otros distritos la cercanía nos gustaría que pueda también una coordinación con la votadora no o sea eso es un nombre dice que los compañeros se van a dejar la entrada muchas gracias por estar dando no que eso sea un acuerdo de la mesa que más allá del tema distendido eso es un acuerdo de la mesa y si es posible tenerlo para la canción de algo la próxima semana sería muy bueno porque vamos a mostrar una serie de cosas y regresando al tema de de lo cotidiano también me había olvidado de hacer una felicitación el trabajo que se ha hecho juntamente con la Comunicidad Nacional con nuestro programa Renueva Tengo Miraflores es un programa que ya tiene dos semanas ha nacido muy exitoso y esperemos que esta criatura se siga gusteciendo Renueva Tengo Miraflores tiene dos ámbitos de desarrollo el primer ámbito es aquí en el corazón del distrito yo creo que es un parque central y un parque que hemos hecho ustedes bien conocen un circuito de 900 metros los invito a todos una vez más a poder participar son 900 metros que se pueden utilizar para caminar para correr para montar bicicleta y los que no quieran caminar de montar bicicleta de correr pueden venir a jugar fútbol net o a participar o traer a sus hijos a las actividades que hay que son actividades recreativas muchas de ellas tienen que ver con juegos tradicionales que ya se van perdiendo en el camino como saltar soba o artrón etc que lo disfrutan mucho los niños y también los padres porque nos hace de alguna manera recordar a juegos que muchos de nosotros hemos practicado en ese momento pero con la idea de los niños que traen así a sus padres vienen los adultos los adultos comienzan a ver muy interesante puedo caminar acá en este circuito puedo correr con montar bicicleta pero nada de esto se podría hacer sin una inseguridad y nada de esto se podría hacer sin una formación porque tenemos tres cuadras de latos cerradas y diagonalmente parcial y diagonal parcialmente cerrada para nosotros es muy importante el tema de la seguridad porque tenemos que cuidar la integridad de las personas que vienen a practicar el corte tenemos dos semanas muy exitosas y queremos que esta criatura que esté robusta en el tiempo de dejarlo como un legado para las flores y que así como el trabajo que se hace en el pentagonito que es muy bueno la gente va y naturalmente sabe que en el pentagonito puede ir a disfrutar un día domingo hacer deporte nosotros también tenemos acá de 7 de la mañana a 12 del mediodía un espacio muy interesante es el primer ámbito y el segundo ámbito territorial es el balicón y en el balicón también que no lo tenemos cerrado y lo vamos a cerrar por la naturaleza que tiene lo que hemos hecho hemos puesto dos puntos de hidratación de un convenio que tenemos con una empresa hidratadora hay dos puntos de hidratación entonces la gente que está haciendo deporte se hidrata naturalmente y sigue haciendo su deporte está muy contento eso nos permite que yo sepas también tenemos esos puntos de hidratación acá en el circuito del corazón eso nos permite atraer a la gente que participe voluntaria, libre segura espontánea y con todos los otros objetivos de esas actividades deportivas muy bien algún otro tema si señor si señor también reiterar nada más me hace recordar al comisario que quería también poner en manifiesto la gestión que quiere realizar para contribuir al evento de Renuévate para que la banda de la Policía Nacional participe también en el tema para iniciar las gestiones a partir de esta semana que viene me parece buenísimo agradezco esa buena disposición y la gestión que se va a hacer a la luna disposición lo único que si pediría es un tema que yo quiero mantener con mucho cuidado es el respeto por el culto de las misas del día domino he conversado con el padre de Verrade tenemos una relación muy fluida y buscamos que ninguna de nuestras actividades imparte o afecte las misas y estamos muy contentos de tener una fluida de participación de actividades tanto de las misas dominicales como de la actividad deportiva pero se puede hacer y eso está clarísimo porque tenemos varios espacios que no van a generar ningún tipo de molestia dicho ese paso con un comentario de lo que son las sensibilidades de los vecinos con relación al tema de los cuidados molestos no tiene que ver directamente con el tema del comité pero que si tiene que ver con la sensibilidad decimal la municipalidad no ha autorizado un procierto que se pretendía hacer este fin de semana en la zona del corazón del oro con un grupo que se llama La Mente yo he recibido varias llamadas no se imaginan la cantidad de llamadas no obstante que el comité de eventos dijo no al lugar insiste tratando de hacer presión por aquí por allá la productora los asfixiadores en fin querían llevar a un concierto en la parte alta del cine pacífico en esa esclana con cierre de calle y eso era pues un tema que no es concebible por las razones del cierre de calle a esa hora por las razones del impacto sonoro por la fuerza de gente y por la falta de seguridad que ofrecía este concierto nosotros no lo hemos autorizado al día en la noche en una situación muy fluyente me dio una llamada es un asesor de un ministro recordar el nombre porque también trabaja para empresas promotoras del evento y me dice ya teníamos todos y no tenían el permiso lo primero en conseguir el permiso y comiense a armar todo o sea no podemos andar con la cabeza al revés primero se obtienen los permisos y después se obtienen todas las otras cosas estos señores habían obtenido todo tenían hasta los paquetitos que iban a entregar de productos las invitaciones todo pero nunca tuvieron permiso entonces ahora si regresamos un tema de seguridad ciudadana hay que estar atentos no está autorizado este evento y no estamos teniendo ningún tipo de recepción de estas actividades en el óvalo hemos recibido muchas quejas de personas que los perturba el ruido en el óvalo central y gracias a algunas labores importantes que se van a ir realizando estas personas nos dicen percibimos que la contaminación sonora está disminuyendo de hecho en el edificio del cine pacífico no sé si ustedes vieron había una señora que había un tremendo letrero que no aguantaba nada más bien pero ya lo regló quiere decir que hay ahora un poquito más de tranquilidad tenemos que seguir trabajando para generar espacios saludables para las personas porque eso nos comprecemos todos y porque la gran misión que tenemos todos en conjunto acá es generar calidad de vida para los vecinos que la oficina es el gran compromiso es la gran misión y desde distintas perspectivas ya sea de la perspectiva de la seguridad de la agricultura del deporte de todas las acciones que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer es generar calidad de vida para los vecinos me está haciendo recordar el señor gerente municipal que el próximo viernes yo voy a estar fuera de IFA yo no voy a estar en la reunión también no puedo hacerlo pero yo había dicho que el ministro de algo puede estar entonces pediría que lo acordamos una semana más por favor para que yo pueda así participar me interesa mucho estar presente en esa reunión ya entonces como acuerdo tomado hoy tanto Fernando como IFA van a hacer un trabajo conjunto para poder invitar al ministro y trabajar también con nuestros miembros de seguridad ciudadana para esta invitación que esté en la medida de sus posibilidades y su agenda acompañarnos el subsiguiente que tiene seguridad ciudadana en el trabajo conjunto es una para mí una satisfacción enormemente de habernos reunido durante estos cuatro meses y tener cuadros estadísticos entre la gerencia de Serenazgo y la policía nacional en segundo lugar sobre defensa también el trabajo que está realizando del coordinador el siguiente es un año que trabaja en conjunto con todos todos trabajando en conjunto hemos logrado algo el objetivo que los vecinos también se sientan satisfechos porque le digo y le comento lo siguiente que en la gobernación van y hay veces se sienten satisfechos de que sí estamos progresando lo que es la seguridad en el distrito aunque eso no tenemos que ver garantías personales y posesores le pongo en conocimiento lo siguiente nosotros no estamos dando para ningún evento autorización desde 2008 a la fecha hemos sido desautorizados para la tapa de eventos la municipalidad es el que da el permiso y de ahí va a la dirección general del gobierno interior donde el vecino tiene que aportar si la municipalidad le ha otorgado el permiso si no no le van a dar en segundo lugar lo tenemos eso muy claro en la dirección en ese sentido ya lo hemos decidido nosotros no estamos autorizando a nadie ni para siquiera para una discoteca para nada en ese sentido son muy prácticas y muy decididas en la función en la que estoy ejaciendo nadie puede decir que la gobernadora lo requiso o que les he dado alguna facilidad no en ese sentido no la directiva va a ser bien claro y me apego a esa directiva un punto como ya le he felicitado en el trabajo debemos seguir trabajando en ese aspecto en lo que es el enafo he visto las funciones porque también camina así como Fernando Carrera que camina por la calle camina y en la noche he visto que si hay seguridad que si está perluyando la provincia nacional se de enafo que también perluya para distintas zonas bueno eso era todo señora muchas gracias gracias también señorita gobernadora porque es una lo que lo que se menciona simplemente evidencia el trabajo junto y la buena relación lo peor que puede existir es cuando las las distintas entidades que ya las personas están divorciadas entre sí y acá no podríamos tener seguridad ciudadana si los si las instituciones como la coordinación los propios vecinos organizados el juzgado los bomberos la policía nacional y nuestra gerencia de seguridad ciudadana si no se coordinase no se podría con orgullo también porque son cosas que nos tienen que llenar de orgullo pero es decir que tenemos son 13 o 14 reuniones ya seguidas este es la número 14 fíjense lo importante el promedio a nivel nacional de reuniones de comité de seguridad ciudadana es 3 o 4 3 o 4 al año vamos a ver ese beneficio de la cifra máxima 4 posiciones al año muy bien nosotros tenemos hoy 14 y acá no venimos a calentar barra como ustedes sino a dar ideas aportes sugerencias a veces cuando tenemos que jalar un poco también jalarmos un poco porque este es un tema de trabajo acá no venimos solamente a recibir medallitas o con decoraciones o aplausos nos venimos justamente a que las cosas que están bien se resalten se aplaudan y se feliciten pero las cosas que no están bien hay que corregirlas entonces lo bueno es que hoy ya tenemos 14 y veo un gran compromiso entre ellos y ese compromiso tiene que seguir porque como dije en su momento es una carrera de resistencia no hemos llegado a la meta y continuamente nosotros seguiremos trabajando y trabajando y trabajando para el beneficio de los vecinos esa es la gran responsabilidad que tenemos plaza escuchar que estamos unidos conceptos interios físicamente partiendo las mesas y que acaban saliendo algunas ideas de mucha importancia porque todos todos tenemos un compromiso con Miraflores porque trabajamos porque vivimos porque tenemos propiedades porque en fin tenemos anhelos aquí en Miraflores entonces eso es algo que nos une es el factor común y queremos dejar con mucha trascendencia nuestros nombres todos bien puestos en ese trabajo de todos los días creo que no tenemos por el día de hoy salud perdón señora Aguilio pero aquí te va algo hemos coordinado también con salud hemos quedado pendiente que hay la doctora que ha dicho que tiene un problema de local creo que la próxima vez también tenemos que traerlo al ministro para que vea este local porque es de adobe me preocupa bastante porque ahí van muchos vecinos de Miraflores atenderse entonces la preocupación yo creo que señor Alcalde estamos haciendo un trabajo en conjunto con las autoridades competentes que siempre lo hemos traído acá y esta cuestión realmente se ha traído a diversas autoridades para que también se desplayen un poco sobre su tema muchas gracias gracias yo creo que en ese aspecto deberíamos actuar todavía con más rapidez entonces para sin orgullo de hacer una gestión para que el ministro de salud pueda venir en su momento deberíamos tener como tarea el trabajo que haya una coordinación que salga de esta mesa a través de nuestra gerencia de desarrollo que es este ligada por el señor doctor Carlos Monteres yo le voy a pedir al gerente de seguridad ciudadana que coordine con usted señorita gobernadora para que rápidamente el gerente desarrollo social pueda tener una reunión con el ministro para que puedan atender ese aspecto ese punto es un punto muy importante hay que hacerlo con mucha mucho dinamismo no esperar a que a que venga sí pero juicio que lo podamos quedar más adelante pero me parece una magnífica idea y es una segunda tarea que está saliendo de la mesa el día de la ley bien sí por favor muchas gracias bueno agradeciendo una vez más felicitando las gestiones que hasta la fecha ha venido realizando el comité de seguridad ciudadana de Flores realmente felicito a todos y cada uno de ustedes porque creo que tiene una labor activa en esa misma en esa misma esencia el poder judicial a través del integrante de este comité la doctora Juárez deseamos nosotros tener una participación más activa colaborando con las coordinaciones que se están haciendo en estos momentos tanto con el ministro del interior como con el ministro de salud por la necesidad que existe de reflejar no solamente a través de palabras sino a través de hechos una seguridad ciudadana compacta completa en la cual se vea pues que existe una coordinación interinstitucional para que eso se pueda dar que mejor reflejo que como dice la gobernadora que ir como un ciudadano de a pie y ve in situ que las autoridades que se han trabajado con nosotros entonces una vez más arretero el apoyo que la institución por el policial corte de Lima y juzgados de paz de grado de la República de Flores desea tener en este año en contra de su gestión para ayudar a mejorar la seguridad ciudadana gracias muy agradecido doctora Claudia Cáceres por su intervención y quedamos prometida a contar no solamente con estas buenas ideas sino con sus acciones bien si no hay otro tema que tratar entonces procedemos a levantar la sesión y nos vamos a ver conmigo en la siguiente reunión que hará decidiendo la reunión en la próxima semana el señor de la seguridad ciudadana el señor muchas gracias y hasta otra próxima reunión